¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Bueno, el reiterado saludo para todos ustedes. En esta ocasión nos encontramos en Avenida José Santos Ortiz, en Autos Mediterráneos. Aquí está esperando para hablar con nosotros Andreina Fernández, quien nos va a comentar de las espectaculares ofertas que tiene hoy Autos Mediterráneos para todos ustedes. Andreina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que me vuelvo loco con todos los vehículos que tienen aquí. Sí, sí. Bueno, ahora nosotros acá por financiación de fábrica, directo de fábrica, tenemos una promoción exclusiva, en este caso vendría siendo la Nibus, en donde directamente vos te inicias, pagas la primer cuota, certificación de firma, y ya directamente desde la cuota número 2 hasta la cuota número 2 se la puedes retirar con el 20%. En este caso estamos hablando de 400 mil pesos. Puede ser un usado o puede ser el efectivo. Me aceptan el usado, digo. Sí, directamente te aceptan el usado desde la cuota número 2 hasta la número 12. Ese vendría siendo el 20% y el resto se coloca para abonar cuotas, adelantar cuotas o usarlo para gastos de retiro. Es un auto 1.0, sí, turbo, viene ya directamente con aire acondicionado, dirección asistida, frenos ABS, todos los sistemas de audio, todos los sistemas de seguridad, cámara de retroceso. Es automático desde esta versión parte, es Comfortline. Desde esta versión parte hasta la Highland, solamente hay dos versiones, es bastante completo. Y la otra promoción que tenemos es nuestro caballito de batalla que vendría siendo el GolTren. Este viene ya con motor 1.6, 110 caballos. Aire acondicionado, dirección asistida. A diferencia del GolTren anterior, este ya trae alza vidrios eléctricos en la parte de adelante, panel de abejas y viene bastante completo ya. La promoción de este es justinicia, pagas la primer cuota de certificación de firma, desde la cuota número 2 hasta la número 12, la puedes retirar con el 20% que son 300, más gastos, obviamente. Y si no, lo vas pagando mes a mes hasta llegar a la cuota número 10, en donde directamente lo puedes pedir directamente con la firma. O sea, se convierte en una financiación 100%, en la cuota número 10 lo pides únicamente con la firma y cuando te llega paga gasto de retiro. O sea, está bastante atractiva la promoción porque no tienes que colocar nada. ¿Los horarios de atención que tienen, Andreina? Trabajamos de corrido desde las 9 de la mañana en el departamento de ventas hasta las 19 horas y el departamento de administración hasta las 18. Bueno, Andreina, la verdad, los esperamos a todos. Entonces, aquí en Autos Mediterráneos, Avenida José Santos Ortiz, a la altura de la DIRO prácticamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. El número de teléfono a contactarme es el 2664-02175. 2664-02175. Directamente nos mandas un WhatsApp, una llamada y vamos a estar comunicando para todas las promociones que tenemos. Recuerda que tenemos, te recibimos el usado, recibimos planes caídos y tenemos unas promociones bastante atractivas. Gracias, Andreina. Gracias. Muy bien.